La Vigor Omar Gorboa, en sentido inverso de la positiva Ana, en sentido inverso de la negativa, a favor Gorboa, a favor Ramiro, costo de la luz y el gas, a favor Jesús Tolentino Román, a favor Y Botallito de Jerez Algún día, en México habrá justicia El traidor suelo de Peña Nieto Su voto en contra, continúe la votación ¡Tradores y traidores a la patria! ¡Arburo! ¡Maravilloso!